La revista británica Art Review incluyó al Movimiento San Isidro y al Grupo 27N en su lista de los 100 artistas más influyentes del mundo en el año 2021. La publicación con sede en Londres dedicada al arte contemporáneo desde mediados del siglo pasado recuerda que el Movimiento San Isidro fue formado en Cuba en 2018 por artistas e intelectuales en respuesta a las presiones del régimen comunista y destaca que cuenta con cientos de simpatizantes que desafían al gobierno. La publicación precisó que Luis Manuel Otero Alcántara, líder del grupo, se encuentra encarcelado. También señala que otros artistas víctimas de la represión han sido el dramaturgo Junior García Aguilera y la historiadora del arte Carolina Barrero. A Review afirma que pese a la represión, la resistencia al gobierno es fuerte y recuerda el surgimiento a finales de noviembre del 2020 del colectivo 27N para exigir cambios en Cuba. Hamlet, la fastida, uno de sus integrantes, estuvo encarcelado por tres meses y luego liberado a cambio del exilio. Al mismo tiempo, el festival de artes plásticas más importante se está llevando a cabo en la isla. La activista cubana, Tania Bruguera, calificó de inmoral la decimocuarta Bienal de La Habana y denunció que son sus mismos organizadores los que reprimen y se han negado a escuchar a los artistas cubanos. Soy el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba y además uno de los prisioneros de conciencia de la Primavera Negra del 2003. Y un grupo de sindicalistas del mundo libre han dado un paso al frente. La Alternativa Democrática Sindical de las Américas rechazó el hostigamiento, la represión y las amenazas de encarcelamiento por parte de las autoridades cubanas contra Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. La seguridad del Estado advirtió al prisionero político Hernández Carrillo, presidente del Centro Cubano de Derechos Humanos, que se le iniciaría un proceso investigativo por recopilar, información sobre los manifestantes del 11 de julio encarcelados. Entretanto, la congresista cubanoamericana por la Florida, María Elvira Salazar, presentó una propuesta denominada Ley Crucial de Enseñanza del Comunismo, que pretende ayudar a educar a los estudiantes de secundaria estadounidenses sobre los peligros del comunismo y el totalitarismo. Acabamos de presentar en el Congreso Federal una ley que se va a llamar el comunismo crucial y que hay que enseñarlo. Crucial Communism Teaching es el nombre de la ley, que lo que está pidiéndole es que a todas las escuelas públicas de la nación, a los school boards, que adopten este currículum para que le enseñen a los niños los horrores del comunismo. Sabemos que en las escuelas están enseñando que los Estados Unidos son malos, que fue el momento de la esclavitud, el momento de los horrores y atrocidades a los Native Americans, a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Todo eso está muy bien de enseñarlo, pero también hay que enseñar que el comunismo ha matado a más de 100 millones de personas. Salvador Blanco, Noticias Radio Televisión Martí.